Y hoy Sabores está lleno, esta cocina está repleta de gente, por eso quiero presentarles y darle nuevamente la bienvenida a Luis Hernando Franco que siempre nos acompaña en nuestra cocina, bienvenido nuevamente. Muchas gracias Nati, ¿cómo estás? Un privilegio que nuevamente estés con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí en Sabores. Muchas gracias, para nosotros es un gusto recibirte y por este lado tenemos entonces a Andrés Mejía que es el subchef del restaurante del Hotel Intercontinental y Luis es el chef ejecutivo del Hotel Intercontinental. Muy bien niños, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno Nati, vamos a hacer dos preparaciones, vamos a hacer unas pechugas rellenas con dos arroces diferentes, un arroz blanco y un arroz salvaje, un puré de alberjas que es un puré totalmente diferente a todos los que tenemos o acostumbramos a hacer y una rica salsa de frutas con barbecue, muy sencilla para la época navideña. Perfecto. Y también vamos a tener un rico postre, un mousse de reyes, lo hemos llamado así porque lleva una gran cantidad de cosas y queda muy delicioso para que preparen en estas fiestas decembrinas. Mejor dicho, vamos a empezar entonces con la preparación de sal que está a cargo de Hernán Mejía y para esto les voy a decir los ingredientes de ambas recetas. Primero la de sal para las pechugas, una pechuga de pollo, salsa barbecue, 100 gramos de espinaca, 50 gramos de champiñones, 50 gramos de cebolla en pluma, 50 gramos de queso blanco rallado, 20 gramos de uvas pasas, 20 gramos de cerezas. Para el arroz necesitamos 50 gramos de arroz blanco, 30 gramos de arroz salvaje, 30 gramos de almendras laminadas, 20 gramos de cebolla de rama, 5 tomates cherry, perejil picado, sal y pimienta, aceite de oliva. Para el puré, 100 gramos de alberja, sal y pimienta. Ahora para el postre, mousse de reyes, para la crema, 100 gramos de crema de leche, 50 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar 3X, una copa de coñac o ron, 50 gramos de galletas picadas, 50 gramos de praliné de almendras, 200 gramos de azúcar común, 50 gramos de fresas, de cerezas, 20 gramos de uchua, 20 gramos de kiwi, media taza de pulpa de mora y hojas de menta. Muy bien, empezamos entonces con la preparación de sal que son pechugas navideñas y arroz salvaje. Hernán, ¿cómo estás? Andrés, te cambié el nombre, perdón. Andrés Hernán. Hernán Andrés. Listo, ¿te prendo este que está acá? Lo primero que vamos a hacer es el relleno para las pechugas. El relleno se compone de la espinaca, champiñones, cebolla, queso blanco. Perfecto. Vamos a empezar salteando. Vamos a empezar con esto y luego con las pechugas de pollo, ¿cierto? Sí, primero hacemos el relleno. Perfecto. Después allanamos las pechugas y ya las llenamos del sartén. Perfecto. Dale. Aceite entonces, sartén bien caliente para poner ese relleno. Exactamente. Y ahí ya vamos añadiendo cada uno de los ingredientes. Hoy vamos a hacer pollo. Miren que también en la Navidad se utiliza mucho lo que es cañón, cañones, que es algo muy típico. Exacto. Cañones. Pollo. Pollo es delicioso para Navidad. Pavo. Pavo también es súper, súper. Se utilizan muchísimas carnes blancas, sobre todo cuando vamos a hacer cocciones de larga duración. Cuando vamos a hacer asados utilizamos las carnes rojas, así que es muy común, por ejemplo, el 24 que las familias se reúnan, hagan un asadito, exacto. Pero las cenas como tales, como son elaboradas, casi siempre son con carnes blancas. Carnes blancas. Y buenísimo, dale de una vez, buenísimo pollo porque el pollo tiene una cocción también muy rápida y entonces esto no nos quita tanto tiempo cuando estamos haciendo la cena. Exacto. Y son unas pechugas que ya podemos comprar porcionadas, entonces solamente es hacerle el relleno, abrirlas, hacerles un saquito, meterle nuestro relleno y después llevarlas a la sartén o al mismo horno, cocerlas y ya va a estar lista nuestra cena de Navidad. Va a ser muy rica. Trajimos dos arroces, la gente se preguntará dónde encontramos arroz salvaje. En cualquier almacén de cadenas, un arroz negrito que podemos encontrar en cualquier parte. Lo vamos a saltear con almendras que es también muy navideña, muy de esta época, de nuestra temporada. Pero que de igual manera este arroz lo podemos usar en cualquier tipo de preparación durante todo el año. El hecho es que les cambiamos o les variamos nuestro menú navideño. Muy bien. Luis, vas a hacer un praliné, un caramelo que necesitamos aprender. No sé si de pronto esta sartén te queda fácil para eso. Sí, esta sartén es una... Para que lo vayamos haciendo una vez. Me colaboras aquí para aprender. Los dejo ahí. A ver, yo te prendo el de acá, ese es el de acá arriba. Exacto. Esto tiene clave para esto. Ahí, muy bien. Yo los dejo por acá. Si necesitan, de pronto que les añada algún ingrediente, que les cuide cosas, ahí con todo el gusto voy a estar. Muchas gracias, Nati. Aquí vamos a hacer, vamos a empezar también con el postre de una vez, para que esto no nos tome mucho tiempo. Y vamos a empezar con un praliné de almendras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a colocar una sartén. Primer paso es como un caramelo clásico, lo que vamos a hacer. Exacto, lo que vamos a hacer, Nati, es un caramelo clásico, es colocar el azúcar a fuego y cuando ya va a estar el azúcar a punto de caramelo. Sí. O a punto color caramelo, lo que vamos a hacer es inmediatamente agregarle las almendras, retirarlas y aquí tengo una hojita de papel parafinado, papel mantequilla o papel siliconado, lo que queramos utilizar. Y ahí vamos a hacer nuestro praliné porque lo vamos a dejar enfriar para después picarlo. ¿Qué nos va a hacer esto? Esta crocancia de estos frutos secos tan rica como es la almendra, en nuestro mousse nos va a dar una crocancia y un sabor rico y el caramelo. Riquísimo. Y todo ese paso a paso lo nos vas a explicar ahorita a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Todo vamos a hacer, exacto, vamos a hacer. Volvemos aquí con relleno. Tenemos cebolla en plumas, tenemos también espinaca en julianas. Espinaca en julianas. Espinaca y champiñones. Y champiñones. Exactamente. Luego un poquitico de queso blanco. Queso blanco rallado. Queso blanco rallado. Ajá. Mezclamos y ya tenemos listo nuestro relleno. Fuera del fogón lo tenemos ahí entonces para echarle el queso. Ajá, exactamente. Muy bien. Y solo le echamos aceite para poder saltear cada uno de los ingredientes. Solamente aceite, un poquitico de sal y pimienta nada más. Muy bien, hasta ahí vamos perfecto. Este es el relleno. Exacto. Ya Andrés tiene ahí listo el relleno, ya va a rellenar las pechugas. Vamos con las pechugas, muy bien. Aquí es esta parte interesante, que es digamos la parte un poco más complicada, no complicada, pero la parte que necesita más atención. Tener más cuidado y no dañar la pechuga. Exactamente, exactamente. Preferiblemente con un cuchillo pequeño y por la parte de arriba, por la partecita de arriba, gruesa de la pechuga, por ahí lo vamos a rellenar. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es eso. Solo le vamos a abrir un bolsillo, una cara o la vamos a abrir toda. No, solo un bolsillito, nada más. Eso es como una pupieta, pupiet, como le dicen. Exacto, una pupieta, un relleno. Pupieta, ahí le abrimos entonces una parte de un saquito, un bolsillito. Mira Nati, que yo ya tengo aquí mi color caramelo, para que la gente vea el traline, mientras que Andrés va rellenando la pechuga. Y lo que vamos a hacer es agregarle las almendras a este caramelo, que ya tenemos listico, color caramelo. Vamos a dejar que las almendras se empiecen a impregnar de todo el caramelo. Esto es una preparación muy francesa, como el nombre lo dice, el praliné. Praliné, y además no se deja el caramelo dorar tanto. No se deja dorar tanto, simplemente que las almendras cojan un colorcito medio caramelo, porque tú sabes que tiene un punto, el caramelo llega y cuando menos piensa, pum, se nos quemó. Entonces lo que queremos es, exacto, y ya se nos amarga. Lo que queremos es que nos quede un color caramelo claro. Mira Nati, quiero decirle a todos los televidentes que por ejemplo, nuestro praliné nos puede servir para cualquier postre, no solamente para este. Esto es rico en cualquier postre porque le va a dar crocancia, le va a dar una textura rica, deliciosa. Y esto es como si fuera Nati un turroncito. Uy, qué delicia. Mira cómo se va formando como si fuera un turroncito. Ya saben, cuando encuentran ahí en los libros de cocina, de pronto que hay praliné, que yo no sé qué, ya saben qué significa, aquí lo aprendieron en sabores y es supremamente fácil. Y es supremamente fácil, es supremamente rico, inclusive ahorita podemos mirar solamente una de estas almendras así solitas, recuérdate de caramelo, vas a ver delicioso. Qué rico. Nosotros las vamos a picar ahora bruscamente, pero las vamos a dejar aquí enfriar. Qué delicia, eso suena delicioso. Muy bien, volvemos entonces con la receta de sal. Lo tenemos que hacer así sumoltáneo para que nos vaya a alcanzar el tiempo. Andrés ya rellenó entonces la pechuga. Sí, tenemos la pechuga rellena. Ajá, ¿metiste todo por el bolsillito? Exactamente, que no se nos vaya a romper. ¿Le necesitas al pimienta la pechuga o no? Ya en la sartén le agregamos al pimienta. Ah, perfecto, listo. Entonces te voy a prender esta sartén de acá y ahí vamos a poner la pechuga. Igualmente esperamos a que caliente el sartén, un poquito de palito de oliva, vamos a sellar la pechuga y ya la dejamos cocinando a fuego abajo. Listo, mientras se calienta, ¿qué es lo que vas a batir ahí? Bueno Nati, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer la crema para nuestro mousse. Vamos a montar, tenemos aquí crema de leche. Esa necesita ser 35% de contenida grasa o normalita. Esa puede ser normalita, no hay ningún problema. Le vamos a agregar queso crema. Ya te paso otra cucharita. Exacto. Mira por acá, con todo gusto. Vamos a agregar nuestro queso crema. Queso crema, crema de leche. Exacto. Recuerden que todo el paso a paso de estas ricas recetas que preparamos aquí, ustedes ya los pueden encontrar en nuestro Facebook, nos encuentran como Sabores o simplemente ingresan a la página www.telebit.tv y ahí dan clic en nuestro programa Sabores. Exacto. Azúcar pulverizada. Azúcar pulverizada, exacto. Y lo que vamos a hacer Nati es... Mezclar. Mezclar. Muy bien. Podemos, según la cantidad, yo aquí voy a preparar uno solo. Una sola poción. Pero en nuestros hogares si vamos a preparar más podemos utilizar la batidora. Muy bien. Seguimos entonces acá con la receta mientras que bates ahí y vamos a poner la pechuga de pollo ahí. La pechuga vamos a sellar. Sobre sartén caliente. Uy, qué delicia. No se cierra ni con palillo ni con nada. No, no, ahí no se cierra. Si le haga bien la incisión a la pechuga, no se tiene por qué salir el relleno en esto. Maravilloso. Sal pimienta. En relleno no podríamos variar por otro tipo de cosas. Por ejemplo, si no quisiéramos, digamos... Claro, no. Si quisiéramos jamón, por ejemplo. Claro, lo podemos hacer con jamón, tocineta, duraznos para que sea un poco más navideño. Las cerezas, en este caso lo vamos a utilizar para la salsa, pero también nos puede servir para rellenar. Ciruelas. Ajá. Qué rico, muy bien. Le podemos echar jamón como relleno a nuestra pechuga de pollo para que lo hagamos un poco más diferente. En lugar de espinaca le podemos echar, yo creo que cilantro y también quedaría muy rico, cosas así diferentes que la gente tenga en casa. Ay, albahaca queda delicioso. Ya nos queda así muy estilo muy italiano. Muy italiano, sí. Yo aquí, Nati, te voy a ir contando, le voy a agregar un poco de coñac a nuestra preparación para que le dé un toque mucho más suave y le dé unas noticas de licor en estas celebraciones. Y mire que tengo aquí una crema ya súper pareja, está homogénea, está súper rica. Bien, hasta el momento llevamos entonces, Luis, crema de leche, azúcar 3X, queso crema y un poco de coñac. Muy bien, azúcar pulverizada tenemos ahí. Azúcar pulverizada, exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, Nati? Voy a reservar esto, esperar a que se enfríe nuestro praliné para cortarlo un poco y empezar a hacer, a ensamblar nuestro rico postre. Muy bien, y acá tenemos por este lado, Andrés, ya tiene la pechuga, le dio la vuelta, le echó sal, pimienta por un solo lado en este momento. Y la tenemos ahí. Se demora un poquito la cocción, debemos tener el sartén bajo, temperatura baja, igual acá mismo, sobre acá igual vamos a hacer la misma sal. Perfecto, mientras bajamos haciendo el arroz. Ok, vamos con el arroz. O la salsa, ¿cuál te parece que se demora un poco? La salsa cuando usted termina una la pechuga. Ah, bueno, perfecto. Entonces hacemos el arroz, mientras tanto, si te queda fácil un wok, mira este. Un wok, exactamente. Este también es muy chévere, por si lo quieres utilizar, ya escoges ahí la herramienta más adecuada. Bueno, ¿qué vamos adelantando por este lado? Bueno, Nati, por este lado yo puedo ir... ¿Qué pasa por ahí? Con nuestras galletas, las voy a ir picando. Esto simplemente es cualquier galleta que tengamos en la casa de vainilla. Las vamos desmenuzando, troceando con las manos. Exacto, troceando. Estas son galletas de mantequilla. Es, galletas de mantequilla, exacto. Galletas de mantequilla, galletas dulces, si tienen en casa una galleta dulce, ustedes también la pueden utilizar. No se vayan a quedar ahí sin hacer las recetas solos, porque no tienen las galletas de mantequilla. Exacto, o en cualquier panadería, pastillería, no se den unas galleticas. No las necesitamos enteras, solamente como el polvito. Y enseguida vamos a empezar ya a ensalarnos. Uy, de esas galletas que nos regalan en Navidad, que llega la visita con esas galleticas. Entonces, ay, que se nos está, ya llevamos la galleta mucho tiempo, pues podemos hacer un recopostre con ellos. No, maravilloso, delicioso poder reutilizar todo, utilizar todo. Listo, Andrés, vamos entonces con el arroz. El arroz es muy fácil, tenemos arroz blanco normal, arroz salvaje ya previamente cocinado. Sí, lo voy a mostrar por acá porque mucha gente de pronto no lo conoce. ¿Se compra así, se consigue así o esto ya tiene algún procedimiento? El viene pues crudo, es durito, como un arroz normal. Ya simplemente le agregamos agua, lo agregamos en agua caliente, lo dejamos cocinar por ahí 20 minutos, 30 minuticos, lo sacamos y listo. ¿Viene negro o se puso negro por esa cocción? No, viene negro, viene negro el arroz salvaje. Ah, bueno, perfecto, listo. Es un arroz muy utilizado en América. Así como yo lo tengo, así viene. Así viene, exactamente. Perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a empezar con un poquitico de cebolla. Cebolla seco por acá porque esto está cebolla de rama. Un poquito de frutos secos. Frutos secos. Ok, listo. Mira por acá el arroz. Gracias. Te paso por acá también otra herramienta para que quede más fácil. Calteamos. Tenemos cebolla de rama, almendras y tenemos un poquitico también de... Aceite de oliva nada más. Aceite de oliva, eso es todo lo que ya vamos a hacer hasta el momento. Muy bien. Le vamos caramelizar bien la cebolla. Sí. Podemos ir volteando nuestra panza para que no se nos vaya. Te paso pinzas o con esa pinza está bien. Con esa panza está bien. Exactamente. Y nuevamente le añades sal y pimienta por ese lado. Ya tiene sal y pimienta por los dos lados. Ah, por ambos lados ya tiene sal y pimienta. Muy bien. Luis, por aquí lo que está haciendo es partir las fresas. Estoy partiendo las fresas para nuestro postre y ya podemos ir como ensamblando mientras que Andrés va terminando la cocción. Lo que vamos a hacer es coger nuestro polvo de galletitas. Se sirve en una copa preferiblemente para que tenga más elegancia. Exacto. Preferiblemente que sea una copa para que se vea mucho más estilizado y que nuestro postre se vea como en capas. Perfecto. Que se vea bonito. Le vamos a agregar, Nati, mira que partí las fresas como en rodajas. En rodajitas, sí. Exacto. Y le vamos a agregar un poco de nuestra crema. De nuestra crema y ahí empezamos a ver todos los colores de la Navidad también. Vamos a ver rojo, vamos a ver blanco. Vamos a ver verde también. Vamos a ver verde porque este mousse de reyes que hemos llamado lleva también kiwi. Kiwi, delicioso. Mientras vas agregando este kiwi, sigo por acá con Andrés. Tenemos ya los productos salteados. Agregamos un poquito de arroz blanco. Arroz ya cocido de forma tradicional. Tiene sal igual. Igual, lo mismo. Y un poquitito de arroz salvaje. Entonces, ya que el arroz salvaje da un color muy bonito a lo que es esta preparación de arroz. Claro, ese arroz salvaje le da una presencia diferente a nuestros arroces. Miren, todos los ingredientes que tenemos vamos muy bien. Vamos con todo controladito, con toda la misanflas también previamente hecha. Estamos listos para hacer una pequeña pausa. No se muevan porque regresamos para terminar todo este menú completo. Luis acabó de añadir ahí kiwi, cerezas y uchubas. Hasta ahí nos quedamos. Pausa y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Sabores. Hoy haciendo dos recetas de la mano de dos grandes cocineros. Vamos entonces con la salsa Andrés que nos falta para el pollo. La salsa es muy sencilla. En la misma sartén donde estamos preparando el pollo, agregamos un poquitico de salsa barbecue. Ahí sobre el pollo para que también se impregnen. Exactamente. Para que le dé un mejor color. Perfecto. Un poquitico de cerezas. Uy, qué delicia. Y de uvas pasas. Ya, esto está súper navideño ahí. Puede ser cualquier tipo de barbecue. Si no la saben preparar en casa, pueden utilizar una barbecue normal de algún producto. Y le pueden agregar un poquito de uva de naranja como para que quede más ligera. Muy bien. Eso nos está haciendo llorar, ¿cierto Luis? Exacto. Muy bien. Pero de lo rico que está. De lo rico que está. Vamos con praliné. ¿Ya se enfrió? Vamos, exacto. Ya tenemos frío aquí el praliné. Mira que nos queda como un turroncito, Nati, como yo te decía. Lo pusimos sobre papel parafinado. Lo pusimos sobre frío y lo dejamos enfriar hacia temperatura ambiente. Lo que vamos a hacer es con el cuchillo picarlo un poquito bruscamente. Ya antes habíamos probado cómo nos había quedado nuestro praliné. Y es súper rico. Eso quedó delicioso. Yo ya probé eso. Y lo que vamos a hacer, Nati, exacto. Mira que estamos haciendo como capitas. Como tú decías, le pusimos la cereza, les pusimos el kiwi. Y vamos haciendo capas. Es que esa copa tiene muchas sorpresas. Uno va comiendo y se encuentra de repente ahí con la cereza, luego con el kiwi, luego la parte crocante, la galleta. La galleta, todo. Aquí le vamos a poner un poco de jugo de mora. Jugo de mora. Muy bien. Mientras que terminas esto, Andrés, ahora sí nos vamos entonces para poder emplatar. Para emplatar. Listo. Vamos a emplatar entonces. Apago ya esto. Tenemos nuestro arroz salvaje. Le acabé de agregar un poquito de perejil para darle color. Perfecto. Tenemos nuestra salsa. Ya estamos listos para emplatar. Listo. Emplatemos entonces para que mostremos cómo nos va a quedar. Mira las pinzas acá. Acá pinzas. Acá está la espátula. Bueno. Y para que ustedes puedan probar todas estas delicias de la mano de estos dos grandes cocineros también. Para que disfruten de las fiestas navideñas también en el Hotel Intercontinental. No tienen que estar hospedados allá. No tienen que vivir aquí en la ciudad. Vienen de paseo, vayan allá, visiten para que se enteren de todo. Más información en el teléfono fijo 315-4444. O también pueden ingresar a la página web que es www.intercontinental.com. Hay otro teléfono también, 444-8186, donde ustedes pueden tener también más información. Ahí está entonces. Les dejo los datos. Ahora sí, sirvamos. Acá tenemos un puré de arbera. Sí. Arbera normal. Simplemente la procesamos con un poquitico de sal pimienta. Ya. Ya. ¿Eso es todo? ¿La cocinamos? ¿La arbera la cocinamos así? No, ya viene cocida. Ah, bueno. La que viene ya cocida. Puede ser congelada o de tarro. Perfecto. La procesamos, es decir, la licuamos o la ponemos en la pica todo con un poquito de sal pimienta y eso es todo. Listo. La cogemos. Decoramos el plato un poquito con ella. Sí. Ponemos un poquitico de arroz. Mientras que va sirviendo ese arroz, el postre ya lo tenemos listo y está hermosísimo. Mati, ya tenemos nuestro rico postre. Lo que hicimos ponerle fue capitas. Por último, recuerda que le pusimos nuestra salsa de mora. Sí. Solamente coger la mora y hacer un pulpa, echarle azúcar, dejarla cocinar un rato. Ajá. Y mira que hicimos nuestras capas, nuestras varias capas. Sí, se ve. Y al final le pusimos un poco más de la crema que ya tenemos lista, unas hojitas de menta que le va a dar un rico sabor, un poquito de preline encima, podemos colocar más si queremos. Y unas fresitas como las tenemos ahí. Y unas fresitas en rodajas y ya tenemos nuestro mousse de reyes. Qué delicia. Andrés, seguimos y finalizamos contigo entonces sobre lo que estás haciendo ahí. Ok. Se partió la pechuga a la mitad. Partimos la pechuga por la mitad. Sí. Arroz salvaje de cama. Sí. Unas hojitas para decorar. Muy bien. Y ahí vamos finalizando nuestro plato, ya lo tenemos casi terminado. Y agregamos un poco de la salsa. Un poco más de nuestra salsa. Perfecto. Tienes que agregar un poquito de color al plato. Bueno, qué sabor Luis, qué sabor tiene tu Navidad, qué sabor tiene, por ejemplo, qué sabor no te puede faltar en la Navidad. Qué sabor no me puede faltar, Nati, la canela, la panela, esos sabores de antaño que recuerdan la Nati y nuestras abuelas. La tradición. Mi Navidad es a hojuela, a buñuelo recién hecho, a dulce de naranja, a dulce de guayaba. De estos dulces que hacían nuestras abuelas. Mejor dicho. Andrés, ¿y cuál es el tuyo? De puñuelos, la sojuela, la natilla. De todo. De todo, mejor dicho. Todos los sabores combinados nos recuerdan la Navidad. Nosotros tenemos este recomendadísimo. Miren, batimos el rejord aquí, niños. Cocinamos acá plato de sal con un postre y esto quedó totalmente delicioso. Gracias a los dos por haber venido. Con mucho gusto. Un privilegio tenerlos aquí. Igualmente es un placer venir siempre a Sabores y compartir contigo estas maravillosas recetas y con todo nuestro. Ay, para nosotros es un privilegio tenerlos aquí. Les dejamos esto recomendadísimo. Miren qué fácil se cocina con amor y también con familiaridad. Un beso y un abrazo muy grande para todos. Chao. Chao.